¡Suscríbete al canal! 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 Está muerto Cuatro Está muy troll, Juan La mata, la rompe No, 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 la mata Está refidiado la felio, Juan Está mal Puedo ir a bot igual Se muere de uno, se muere de uno ¿Vamos acá? Está acá la Camil Ay, Dios mío ¿Qué pasa, Juan? ¿Pero qué hace, coño? ¿Pero qué estás haciendo? Pero, tío Pero, tío Que me cago en la puta, tío ¿Qué estás haciendo? No, la felio se lo va a agarrar igual Es que tiene mucho irrespeca El midlaner mediocre, Juan Creo que eso está pasando Le va a echar la culpa a Cadezon ahora Se ve mal Es decir, Cadezon no juegas más tú Cadezon no juegas más tú Porque estás turbo-inting Voy bajando Hasta flash Flash sooner Bajo, bajo Bajo hasta la Camila acá Yo la Lteo ¿Pueden seguir? Y no la amo acá Me veo atrás, me veo así Van a vaciar, van a vaciar Ah, no, se tira igual Si es un simio ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace, coño? Eso es horrible Ey, no, no, no Fuera, huevo ¿Qué mierda estás haciendo? Actu Europa, por favor O este tipo Quiero flashear a la Felio, Juan Necesito deletearlo A Felio no tiene flash, bro Yo te follow, huevo, siempre Tengo ulti en 15 Y le flasheo Ulti en 15 Y le flasheo Se ha deleteado Hay que estar cerca Y cerca yo Siempre cerca Ultio Lo matan Lo maté, lo maté Vamos Para el midshot En tu casa Has fracasado Hijo de mil Puta, español Le da reviv Juega Juega, juega 0-7 What the fuck No estoy entendiendo Es el Twitter En serio, no ¿Quién manda acá? Papi Frost ¿Qué onda? Back to Europe Back to Europe Esto es Latinoamérica, viejo ¿Qué está haciendo acá? Por favor, que se devuelva Se devuelva, por favor, huevo Que no saque la dice de trabajo Que no saque mal la dice de trabajo Y se vaya, por favor Ay, Dios mío Back to Europe Voy, voy Inicio a los Chom Michael Voy, voy Uh, iniciaron acá Uh, trolleé, trolleé, trolleé Trollé hard Trollé, trolleé hard Trollé, pará, pará Uh, el Pyke los mata a todos Uh, el Pyke es God No, me salió la trolle, la trolleé fuerte Tiene todo mal, hue Arreglándola, arreglándola, excelente Puta, le di una kill, hue Soy nefasto No tienes de pela, Fiora A casa del minion Gracias, Miao, por lo visto Tengo muchos stacks, bro Tengo 22 stacks Cuidado, Regis Me ha gustado Me ha gustado Estoy contigo, Regis A mí no mucho A ver, ¿pero qué hacéis? Uh, le doy chito, le doy chito He terminado rápido, porfa, que me tengo que ir Creo que le he pasado algo a mi torrita Por favor, ganéme acá Que me tengo que ir, en serio Ay, pero ese te gusta, tipo Pensé que le había gastado el parrita Andemos, andemos, andemos Bueno, gente Con gusto, me pijeo al millor Por décima vez Me tocó el dúo Piola A mí no más Me saca si coge al millor A casa no más, hue Tuvo free Tuvo fácil ganarle Los quiero mucho Tuvo divertido ganarle Chau, chau, gente Los quiero Vamos a borrar tu hit Para que no hayan pruebas Ok Está perdiendo el contado Iba con Camilo Oh, shit Nada ha pasado aquí Ok, vamos Próximo, este no cuenta Este no ha sucedido, ok Barrax está trabajando conmigo Necesito que, por favor, vayan a ese link Y se registren con ese link Se los ruego Por favor Barrax está tirando la money Y la página es súper buena, bueno Se las muestro Acá sale cuánto porcentaje de win rate tienen En la última semana Los campeones más usados Pueden ver sus KDA Sus win rate El mejor campeón de la semana Cosa que pueden ver con qué campeón sube más de elo Las últimas partiditas Ah, manda, 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 manda Acá a la derecha le salen consejos Acá le muestran consejitos De qué le falta Dependiendo estadísticamente hablando De lo que tienen acá Onda Por ejemplo Yo me muero mucho Soy un fracasado Lo sé Y Barrax me aconseja Y yo tengo que dejar de hacerlo Acá Pueden ver Onda Estilo Estad de LLA Onda Daño a campeones Súper Súper estadística Más Concreta Este link Va a llegar platita Van a ayudar a Barrax La página está súper buena Así que denle una chance Que de verdad que No me gustan los body